Estamos entre el cielo y el infierno porque acabamos de dejar un capítulo realmente destrizante en su propia trampa. Gracias por quedarte Emilio. Se pasó. Oye, ¿le preguntaron a Rodrigo sin mayor de A? No puedo tomar. ¿No puedo tomar? No, tengo 29. ¡Salud entonces! Oye, qué gran arranque de temporada en su propia trampa en Inquidio. Sí, pues Emilio, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Cerebro de este programa. Vine con Ramón Ulloa la otra vez, lo pasé muy bien, así que dije, tengo que estar de nuevo. Vamos de nuevo. Oye, se estén poniendo a Rodrigo Gallina Avilés también. No puedo venir Ramón Ulloa, vine yo. No, pero usted es el paladín también de la justicia. No se va a picar a Emilio. Usted siempre ha acompañado de grandes personajes. Cuando hicimos contigo en su propia trampa a este acosador que partimos la temporada con Rodrigo, nos acompañaba nada menos que el mago Valdivia. Ah, es verdad. En verdad, hoy tenemos premios. Sí, pues que no me dejas hablar, pues Marcelo Torres, no te robas la palabra. El hashtag de hoy día es TePillamosPostCompadre. Esa es esa. TePillamosPostCompadre. Y además regalamos dos libros. Todo a la verdad. Mira, qué bueno. Y este que es El Presidente ha desaparecido, que es de Don Bill Clinton. Oye. El Hombre del Puro y Mónica Lewinsky. Peceler, ¿verdad? Peceler. 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 Regalamos dos libros, obviamente, en arroba sigamos de largo 13 en el Instagram. Así que síganlo. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Estábamos todos pendientes acá, mientras esperábamos partir del programa, viendo el capítulo de hoy. Han sido los tres capítulos muy exitosos. Vamos a hablar en detalle de algunas cosas que pasaron, pero uno cuando ve estos capítulos dice, ¿cómo es que arman esta cuestión? ¿Cómo nace cada uno de los capítulos? Fundamentalmente por los mensajes, los datos que nos entrega el televidente. Nos llama a través de WhatsApp, de llamados telefónicos o correos electrónicos. Ahora debe ser la propia gente la que les habla. Sí, ellos nos nutren del 90% de los datos de los programas. Pero perdóname, me imagino que deben ser cientos, muchas veces, de casos. La verificación de estos no debe ser fácil tampoco. Es complejo, porque de verdad, más o menos el promedio de 100 casos que llegan, uno o dos podrán ser investigados o reporteados. Es complejo. Y se llama la tendencia, después de un capítulo, llegan 100 más. Del mismo tipo. Del mismo tipo. Exacto. Sí, así es. Es complejo. No, no, sí, porque además tienes que investigar, ahí viene un proceso. Hay algunos capítulos que demoran varios meses, hay otros que demoran algunas semanas. ¿Y el grupo? ¿No te ha aparecido nunca, Marcelo? ¿Mencionado en algún caso? No. ¿No? 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 Demoré mucho en responder o no? Hay una apuesta en el equipo, hay que decirlo. Lo que pasa es que me imagino que aparece en la entrevista y uno lo lee también en Twitter y todo. ¿Te ha llegado algo que afecte a alguien muy poderoso y usted diga, oh, aquí no me va a meter mejor? Porque es una crítica especial, así que porque siempre... Es típica, pero yo ahí no la pesco mucho porque de verdad nosotros también hemos tomado peces gordos. Gordos. Como por ejemplo el diplomático coreano que denunciamos y que ahora está preso en Corea del Sur justamente gracias a un programa de su propia trampa. Este tipo estaba abusando, abusando mejor dicho, de su cargo diplomático para captar mucha adolescente en Chile. Participaba en talleres en varios colegios de la capital y de regiones y aprovechó para abusar justamente de una menor de 12, 13 años. Nosotros, a propósito de la pregunta tuya de cómo nos llegaban los casos, nos llegó un matrimonio con su hija de 12, 13 años, a decir que habían ido a poner una denuncia en un cuartel policial que no se la habían querido acoger porque el policía le dijo, a ver, ¿ustedes tienen videos, fotos, alguna prueba, alguna evidencia de que este diplomático la esté abusando de su hija? Y ellos le dijeron que no. Entonces, ¿sabes? No vale la pena que ponga la denuncia porque esto no va a llegar a ninguna parte. Además, tiene inmunidad diplomática. En vista de eso, justamente se contactaron con nuestro programa y nosotros pusimos un señuelo al estilo en su propia trampa y el tipo nos dimos cuenta de inmediato que era un depravado. Y ahora, gracias a ese reportaje, el tipo fue expulsado de Chile, llegó a Corea y fue en estos momentos condenado por solamente los videos, la evidencia que nosotros entregamos a tres años de cárcel. Esto de la inmunidad diplomática muchas veces puede frenar investigaciones con personajes de este tipo. ¿Ustedes cómo pudieron saltarse de esta valla? Nosotros lo denunciamos. Ahora, si los tribunales podían o no llevarlo a un tribunal, a nosotros nos importaba poco. De hecho, los tribunales de Chile y los tribunales lo expulsaron. De hecho, se tuvo que ir porque no podía ser detenido. En este caso, exactamente, nos contactamos con la policía, con Carabineros, que colabora con nuestro programa y también conversamos esta posibilidad. ¿Cómo lo podemos detener si él no está cometiendo, o sea, no puede ser detenido por su inmunidad diplomática? Ahora, me imagino, Rodrigo, para ti estar en este programa que es como a esta altura, otra temporada y un éxito total. Darcio increíble. ¿Cómo fue que llegaste? Seguí la televisión como de verdad. O sea, creo que salimos a la calle. Esto es televisión real. La gente de repente, o sea, y nosotros estamos acostumbrados de repente a trabajar en estudios, con todo medio maqueteado. Medio controlado. Medio fictísimo controlado. Tomando una cosa que parece champaña. Tomando... Exacto. Tú estás hablando de este programa. No, 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 para nada. No me estás pelando. Pero esto, esto es televisión... Esto es todo real. Es el muro que tú ves. Mira. No, esto es televisión de... Ya, pero ¿alguna vez te imaginaste que ibas a trabajar con el tío Emilio? Nunca. Es más, lo vi y como que fue... Tiene como un aura. Y tú lo mirás y tienes algo... Me está columpiando. No, pero... Hay que decir, hay que decir que frente a la oficina de Emilio hay velitas siempre. La gente le pide favores. Pero ¿cómo te llamas? Hay algo que la gente puede saber y que es muy importante. Oye, Rodrigo, pero para que la gente no se equivoque. Porque Rodrigo tenía muchas dudas y me preguntaba cuando se integró, nos van a golpear, nos van a pegar. Tuve mucho miedo. Yo le decía, no te va a pasar nada. Y la verdad es que el 99% de las veces no nos pasa nada. Y al revés, la gente nos agradece, nos aplaude incluso cuando estamos haciendo el encaramiento. Pero justo cuando llegó Rodrigo Gallina... ¿Cuál fue el primer caso? Le tocaron escobazos, palos, palazos. No, de todo. Lo que pasa es que... No serás tú. No, yo seré yo. Veamos lo que pasó en tu primer caso. Ok. Qué bueno. Ahora sí, por 350, Lucas. ¿Usted los conoce a ellos? A Paula, ¿la conoce? Se le perdió esto. Y tenemos a Kurt acá. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Juan Carlos. ¿Dos Juan Carlos? Hola, estoy ocupado. ¿Dos Juan Carlos, le queremos hacer una consulta? ¿Usted los conoce a ellos, no? ¿Dos Juan Carlos, usted los conoce? Oiga, ¿dos Juan Carlos? Oiga, ¿dos Juan Carlos, le queremos hacer una consulta? Juan Carlos, oiga, si usted conoce a Kurt, fueron compañeros de trabajo. Juan Carlos, ¿no se acuerda de Kurt? Pero espérese, pero no sin violencia, pues. Sin violencia, Juan Carlos. Pasa. Pero no, no, te quiero hablar. Pero, Juan Carlos, pero no sea así. Oye, Kurt, te vamos a pasar los cheques por debajo de la puerta, para que se los muestres también. Otro dato importante, en el edificio acá al frente vive el hijo. Y a propósito de los hijos, aquí vienen en Pie de Guerra. No tienen nada que ver en este asunto, pero miren lo que encontramos. Oye, sin golpe. Sin golpe. Sin golpe. Oye, sin golpe. Oye, 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 oye. Ey, 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 ey. Ya, calma, 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 calma. Viene el carabinero. Viene el carabinero en este momento. Como pueden ver, rompieron todo, 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 rompieron todo. Todo, tranquilo. Ojo, que ahora debe más plata, porque rompieron micrófono. Aumentó la deuda. Ya les queda claro que con este tipo de personas, gallina, hay que tener ojo. Así que mucho cuidado, recuerden su cara, que no se le olvide. El clan malevil, chiquillo. El clan malevil. Así que si nosotros el día de mañana no aparecemos, ya saben quién puede haber sido. ¡Guau! Ese fue el primero. ¿Y cuál era la situación? Lo que pasa es que era un señor que le pedía plata a los amigos. Le iba pidiendo plata de 250 lucas, le iba pidiendo... A los amigos. A los amigos, compañeros de trabajo, gente cercana. Empezaba a pedir plata y llegó a acumular 10 millones en deudas. Iván Núñez le prestó mucha plata. ¡Qué feo! Marcelo, no era el momento. Y lo peor es que pagaba con cheques, le pasaba 250 lucas en cheque, toma. Lo iban a cobrar y estaba cerrada su cuenta. Cerraba la cuenta después de que lo entregaba. ¿Y ustedes hicieron cómo, qué? Nosotros lo que hicimos... Acompañaron a la víctima. Acompañamos a la víctima a encarar a este caballero. ¿Y te tocó un combo? ¿Te llegó algún combo? No, esquive dos. No, pero tengo que... Hay entrenamiento acá. Pero venía con entrenamiento previo porque además le había tocado encarar en otra temporada justamente a unas arrendatarias que eran un poquito malulas. Vendían droga en el sector de 10 de julio y no querían abandonar la casa que estaban arrendando. Y cuando fue Rodrigo a interpelarlas les llegó... Ahí fue Víctor. Víctor. Pero Víctor me ayudó. Pero es verdad, Rodrigo, que ¿te costó entonces después de esta experiencia seguir participando? Igual me asusté. Uno igual se urge. Si es primera vez tan agresiva. Además, el auto... Saludamos al dueño del auto. Estaba aquel auto con vidrio roto. No, todo mal. Uno igual se asusta. Y yo, de verdad, uno se preocupa. Uno cree que en la calle alguien puede llegar. Pero lo que da más susto definitivamente es meterse con el diablo y con los espíritus. Acabamos de ver el reportaje de las hermanas Peña. Observemos algunos momentos. ¿Cómo están? Nuevamente, ¿qué le parece? No, si no le piden. No, si a ella no le pasa nada. ¿Qué le parece esta situación? La otra vez dijeron, le pedimos las explicaciones a ustedes, señora. ¿Por qué siguen engañando? ¿Siguen engañando de la misma forma, señora? ¿Siguen engañando de la misma forma? Cuidado, cuidado, cuidado. Señora, ¿por qué sigue haciendo lo mismo? Señora Elisa, señora Cecilia, le vamos a abrir de inmediato. ¿Dime la puerta? Sí, sí, vamos a abrir de inmediato. Sí, sí, le vamos a abrir de inmediato. ¿Dime la rating, cierto? ¿Qué? ¿Pero por qué siguen...? No, a ustedes les falta plata. ¿Cuándo van a ganar la plata en forma honesta? ¿Cuánto van a ganar...? No, ¿por qué engañan en forma tan burda? Señora Cecilia, aquí está abierta la puerta. ¿Por qué le decían a él que se la hija se le iba a morir, que la estaba persiguiendo a la muerte? ¿Ah? Eso, eso, eso no es, no es malo. Oiga, no les da vergüenza. Señora, pero no les da vergüenza. No, no me da vergüenza. ¿Dónde están sus facultades extrasensoriales? ¿A usted le da vergüenza? ¡Alcohólico! Ahora resulta que soy alcohólico. Ay, señor. Estas señoras tienen... del año que le piden. Las pillamos un poco, Madre, una vez más. ¡Salud, Emilio! ¡Salud! ¡Salud a propósito de la última acusación! ¡Salud! Por eso lo vio... No, no, estaban absolutamente descompuestas, no sabían qué decir. Oye, pero con esta señora Espeña tú tienes una larga historia. Sí, hace... La primera vez que la denuncié tiene que haber sido hace 15 años. ¡Chul, sí! Cuando estaba en prensa. Y llegamos a ella por la denuncia de una familia muy modesta de Maipú que había perdido, tenía exclaviado a su padre, a su jefe de hogar durante varios días. Y esta señora había llegado a su casa diciendo que ellas la podían ubicar a él o su cuerpo, donde estuviera. Y le pidieron a cambio una camioneta, que era como la cosa de mayor valor que tenía esta familia. Una camioneta, que era su herramienta de trabajo. ¿Y en qué momento llamaron a prensa? Y ellos, como no devolvían la camioneta, como tampoco habían encontrado con el cuerpo de su padre, como era toda una mentira, todo lo que ellas dicen era una mentira, nos contactaron a nosotros esa familia, fui yo a reportear, conversé con ellas. Ellas me dijeron, no, si nosotros trabajamos con el demonio, cosa absolutamente... ¡Ay, Jesús! Y tenemos poderes paranormales, etcétera, etcétera. Me dijo una serie de variedades que no vale la pena repetir. Yo creí que nosotros los bancos trabajaban con el demonio, pero veo que se ha ampliado el giro. En esa ocasión quedó ahí nomás, no hubo denuncia. Se logró que la mujer devolviera la camioneta. Y después estuvo en algún capítulo de En Su Propia Trampa. Después estuvo en la segunda temporada de En Su Propia Trampa, donde conocemos los tiritones y todo el asunto donde ellas se comunicaban con el más allá y pasaban para acá y para allá. Para todas partes pasaban a través de un portal que era infinito, era universal. ¿Y por qué nunca paran? ¿Siempre siguen? Todas las temporadas está la señora Peña. Porque ganan, yo creo que no tienen otra forma de ganar dinero. De hecho, ahora en este capítulo que hemos visto, a una sola persona, a una sola familia engañada le pedían un millón, cien mil pesos. Un millón, cien mil pesos. Sin moverse del escritorio. Para hacerle limpieza. No era limpieza de aseo. Era limpieza de los espíritus y los demonios. Y para alejar a la muerte de una niña. Y supuestamente los espíritus de muerte estaban siguiendo a una niña. Me imagino que habrán investigado. Uno ve en los diarios que hay, ¿cómo se llama? Avisos donde dicen limpieza de casa. Amarre de pareja. ¿Es legal? Está en el diario. ¿Es legal hacer? ¿Publicar el diario? Yo creo que no. No, hacer esas limpiezas. Yo creo que no, porque es todo usado. Hay dolo. Hay mala intención. Porque obviamente tú no puedes lograr alejar a la muerte, sanar del cáncer, como dicen estas mujeres, a través de lo que ellas hacen. Claro, pero tal vez hay una gente que puede ser de ayuda a otras personas y que les cobran un precio menor, que parece como una terapia. Pero esta cosa de quitarte un millón de pesos. No hay ninguna ayuda. La receta de ellas para ganar, para sacarle dinero a esta gente, es infundir miedo. Miedo, claro. Miedo, miedo. De ahí a morir, alguien se va a morir. Exacto, la muerte está acechando a tu hija. Y yo te puedo ayudar. Exactamente. Se me paga. Ahora, pero... Hacen el mismo show, lamentablemente, no han variado su show, es bastante burdo, ridículo, desde hace 15 años. Y como que se conocen como que fueran amigos. Claro. ¿Cómo está ahí tanto tiempo? Ahora, el tarotista de la otra vez va a otro lado. Ese otro tipo de... No, él, según él mismo confesaba, se aprovechaba de la situación vulnerable de las mujeres que acudían a él a la salida del Metro Pedro de Valdivia, que en su gran mayoría tenían problemas sentimentales. Y le inventaba una especie de ritual o saumerio, que era en un lugar íntimo, que podía ser la casa o en otro sector, y se aprovechaba, lamentablemente, de ella. Pero, ¿cómo alguien que está sacando el tarot se deja hacer cosas? Es que él las pide vulnerables. Porque están en una situación vulnerable. Pero es increíble que también hay mucha gente que cree en estas cosas. Yo no creo personalmente en el tarot. Respeto a las personas que creen, pero yo creo que es un reverendo engaño desde hace 600 años. Vamos a tener que eliminar esa parte que teníamos del programa. Era un piso de los tarots. O sea, ¿cómo estarían los científicos leyendo las cartas para vaticinar el futuro y no haciendo experimentos en las universidades? No sé. No me cabe... Pero como alguna gente va al psicólogo, al terapeuta, también alguna gente va a leerse el tarot. Y yo creo que la gente puede tener buenas intenciones al hacer una lectura del tarot. Pero la otra cosa es el escenario en que tú estás hablando de abuso. Sergio, el colegio de psicólogos está en este momento entrando. Reclamando. Yo tengo que pasar una boleta del tarotista. Yo insisto, respeto a las personas que creen en ese tipo de vaticinios o de poderes. Pero yo personalmente soy un escéptico absoluto. No tiene ningún asidero científico que en unas cartas arrojadas sea al azar. Tú vayas a adivinar el futuro. Ahora, el momento en que tú encaras a la gente es probablemente el momento en que más se disfruta. Tenemos el momento en que encaras al tarotista. Ok, vamos. Es injusta la verdad, por loco, porque todo lo que están diciendo es mentira. Pero si las minas están diciendo... Y es mentira. ¿Y sabés qué, loco? Yo trabajo con el diablo, con Chico Madre. Viene, viene el público. Hola, Fernando. Yo soy comunicador audiovisual titulado de la Universidad Unidad. ¿Cómo estás? Por lo mismo, tú sabes que las imágenes valen más que mil palabras. Sí, por supuesto. Nosotros te vamos a denunciar por acosar a las mujeres. No, yo no acosaba a nadie. Las imágenes valen más que mil palabras. Señor Emilio Suterland, lo que usted está haciendo es un delito contra mi persona. Cállate, mentira. Hacés mentiroso, Suterland. ¿Lo quieres ver o no? Yo no sé si te va a ir fiel o mal en esta hueá. Lo único que sé es que te voy a culiar a todas las minas. ¿Lo quieres ver o no? Sí. Ey. Esto no lo aprendiste en la comunicación audiovisual. Ahora en la hueá me está denostando. ¡Eh, eh, eh! ¡Lo sea violento! Oye, ¿tú eres califuente o no? Oye, ahora los voy a demandar a todos los niños. ¡Fernando! ¡Ey, hey, Fernando! Buenas tardes. Soy el subteniente de Valencia de la sección de investigación policial de la 19 Comisaría de Provencia. Mantenemos una instrucción particular en contra de usted, así que lo vamos a trasladar hasta la 19 Comisaría para proceder a percibirlo, ya que se le está imputando el delito de abuso. Nos acompaña, polinesios. Perfecto. ¡Wow! ¡Ah, pero es pedito! Te pillamos poco. ¡Qué curioso es pedito! Se sintió como que lo habían salvado, los carreros. Sí, sí, vamos, vamos, vamos. A ustedes sí los quiero. En este caso, invitamos a Jorge Valdivia. Exactamente. Y ese fue mi rol en este caso, porque yo conozco a Jorge y le escribo, le mando por Twitter un DM. Jorge, te quieren invitar para su propia trampa. Y uno cree que cuando te están invitando tiene que ver con algo fuerte, o sea, se asustan. Dicen, yo no he hecho nada, compadre. O sea, si a mí le aparece en un restaurante, yo me pondría nervioso. ¿Sabes por qué invitamos a Jorge Mago Valdivia? Porque justamente este tipo tenía como semidiós, como ídolo, justamente al Mago Valdivia. El perfil de este gallo es bien peculiar, porque es de la garra blanca, él decía ser de la garra blanca, o garra brava de Colo Colo, pinochetista acérrimo. Un mix súper particular. Qué cóctel, ¿eh? De hecho, se jactó varias veces nosotros, porque no venía al cuento, no lo pusimos, pero él se jactaba y en las redes sociales después mucha gente se acordó de él cuando cursaba básica en Quinta Normal y en otras partes. Mira, ah, lo reconocieron, claro. Sí, sí lo reconocieron claramente. Se da eso, que buscan a la persona en redes sociales, la encuentran y la publican en Twitter. Oye, le aprovechas a mandar un mensaje al Mago y le dices que nosotros también somos súper admiradores de él. Que venga para acá. Sí, que venga, porque me gusta hacerlo para acá. ¿En esta ocasión te dio miedo en algún momento? En esta ocasión me dio miedo el momento que me dice, yo trabajo con el demonio. Ay, qué feo. Ay, te dio eso. Con el diablo. Con el diablo, me dijo. Yo trabajo con el diablo. Yo estaba así y solo en la mesa. Se habían parado todos, me dejaron solo. Y yo hice como así. Me chiquito. Si tú lo dices. Me doy vuelta. Y viene el tío Emilio. Y te salva. Y luego así. Ah, me lo sentí Emilio. Y luego así. Fue maravilloso. Oye, hay algo que tal vez la gente lo sabe, pero a los que colindamos en el canal, que nos encontramos con Emilio. Una venía caminando por Bellavista y de pronto voy muy tranquilo y de repente me dice, te pillamos poco padre. Y dice, quiero a Emilio. Y le hace la cosa a muchos de nosotros. Los invito a que nos paremos porque tenemos para todos ustedes un desahogo de la calle. Vamos. Vamos. Su propia trampa, excelente programa. El único programa que se preocupa un poco de descubrir a los que hacen las cosas mal. Sí, el programa es bueno. Me parece súper interesante. Me parece que es un programa necesario y que muestra la realidad del país. Me gusta porque trata los problemas de fondo que hay acá, que es la delincuencia. El programa, la súper trampa es muy bueno. Tío Emilio, súper bien tu trabajo. Es vecino mío, venimos de la misma comuna, sí. Tío Emilio, por favor, a los políticos corruptos. Ayuda a buscar a los narcotraficantes. Los patos malos serían. El de calo en la universidad. Es un canalla. Los carteristas, por ejemplo. Por lo menos que descubra un poco los chanchullos que hay dentro de la política. Los portonazos, todas esas cosas. Y eres muy valiente. Tío Emilio, usted es un crack. Usted en realidad se ha transformado en un héroe para todos los ciudadanos, al menos aquí de la ciudad de Santiago. Los que sean de medio alzados. Un día le van a sacar la cresta y hasta ahora llega el programa. Esperamos que no. No, no va a pasar. No va a pasar. ¿Qué te dicen las gentes en la calle? Muy buena onda. Muy buena onda. O sea, el 99,9% muy buena onda. Obviamente a los delincuentes, a los sinvergüenza, no soy de su agrado, pero eso se entiende. Yo había escuchado que cuando entraba a un restaurante, la gente se asusta. No, sí. Pasó una vez, ¿no? Que como que se preocuparon, se pararon. No, no. Se mete al metro y yo empiezo. Pero que nada hace, nada hace. Es que alguien no hace nada. Entiendo que en Japón ya... Sí. ¿Te conocen? ¿En las calles de Japón? Eso es muy curioso. Fíjate que se está exhibiendo el programa. El programa lo ha comprado desde el año pasado una cadena de televisión. ¿Pero el formato o el programa mismo? El programa mismo. Daniel, el programa en Japón. ¿Qué voz tenía yo? El programa se transmite y tú saliste en Japón. El programa se transmite en Japón. Y nos contaron, bueno, ahora vinieron y compraron algunos capítulos recientes. El último se exhibió hace pocos días. Oye. Mira. Y vino un equipo de la televisión japonesa, de hecho, a entrevistarnos. ¿En serio? A preguntarnos cómo hacíamos el programa. Oye, tenemos las imágenes. Tenemos imágenes del programa de Japón, ¿no? ¿Y sabes? ¿Y sabes? ¿Qué es el papel? Nos contaron también, por ejemplo, el éxito que tiene en Deluxe. El último programa que exhibieron, no este último, el penúltimo. Tuvieron 12 millones de televidentes japoneses. ¡No! ¡Qué radio prime! ¡Qué sábado! ¡Gigante, viejo! ¡Te pillamos! Sabemos dónde está el futuro. ¡Te pillamos, pocos pales! ¡Te pillamos, pocos pales! Eso sí que es internacionalizar tu carrera. Eso sí que sí. Oye, veamos, ¿no? Ok. Oye, pero suena un poco de alegría, chido. Ahora, los niños son de una cultura muy diferente a la nuestra, pero creo que les parece un poquito exótico. Ese programa que veíamos justamente tiene que ver con el engaño a los ancianos, y allá los ancianos son realmente muy respetados, representan la sabiduría, la honestidad, etc. Entonces, yo creo que es un poco porque le llama la atención. ¡Oye! Un aplauso, ¿no? ¡No! ¡Tremendo! ¡El equipo en general! ¡Qué bueno! ¿Te enseñaron a decir... ¿Te pillamos, pocos pales? Me enseñaron. ¿Ah, qué? Me enseñaron, pero no... Imposible. Bueno, es un trabalengua imposible. Gente de Tele13 acá en Internet lo entrevistó a estos camarógrafos, el director, el periodista que vino, y le enseñaron que hubo grabado. Pero yo no me atrevo a hacer el ridículo tratando de hacer... Tenemos eso para que lo preguntamos. ¡Sí, sí, más! ¡Sí, más! ¡Next, más! ¡Sí, más! Sí, que hay archivo... Mamá, 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 mamá... ¿De dónde les dotes? Mamá, mamá! Mamá, mamá, mamá... Mamá, mamá... Hazlo así, mamá todo... Mamá, mamá, mamá. ¡No te salió el último acento! ¿Qué otro? Llegué en Japón y lo primero que decís, te pillamos, compadre. ¿Qué? O el taxista. Aterrizando un poco de esto, de verdad que es un gran logro para el equipo, para todos ustedes. ¿Cómo recibieron esta noticia? Con mucho orgullo. O sea, y resulta, nosotros nos reímos un poco a escuchar todo esto, como nos doblan, pero con orgullo. Me imagino. Ahora te tengo una sorpresa. Y fíjate que antes de la sorpresa, espérame un poquito ahí, muchachos. Estamos también muy contentos porque nos entregaron los resultados que han hecho de internet, de quienes nos ven por internet. Y del 100% de gente que nos ve por internet, el 60% son extranjeros. Y de ese 100%, el 17% son mexicanos. O sea, es un público muy grande. Y varios capítulos de su propia trampa que están en YouTube han pasado el millón de visitas. Lo que tú sabes. Emilio, es increíble lo que va a pasar, pero tenemos una revelación para ti. Sí, porque se está chequeciendo en otras partes que tú no sabías. ¿Me puedo esconder o no? No, no, no. Te pillamos por compadre. Esta es la versión de otra, de otro mundo. Ah, bueno. Este es el mundo árabe. ¿Cómo se traduce? ¿Cómo se traduce? ¿Cómo huele? Todo se puede hacer. No sé. ¿Quieres verlo en alemán? Ya. Ah, no, mentira. Sí, compadre, mira. Es el éxito increíble. ¿Qué pasa? Es muy interesante porque efectivamente en China, por ejemplo, no hay delincuencia porque si a ti te pillan robando simplemente el Estado te hace desaparecer. Son un poquito... No gastan plata en un tipo. No hay pistolas tampoco. En el mundo árabe es muy peligroso ser delincuentes. Lo que se está viendo en Filipinas, por ejemplo, que los matan a los narcotraficantes. Bueno, hay que decir que lo que nosotros hicimos es una maqueta de cómo quedaría, porque no hay que decir que la gente empiece a repetir mañana... Es aprovechando la internacionalización de tío Emilio. Sí. Porque si nos montamos en el carro de la victoria. Y existe posibilidad de que se venda el formato así tal cual para que lo hagan otro periodista. Tengo entendido que hay conversaciones. Anda. ¿Y eso es una creación tuya? No, no, no. De Canal 13. Intervenimos de alguna forma varias personas en darle el formato final. Pero es una mezcla de varias ideas. Por ejemplo, cuando estaba el Pato Hernández acá en el canal... Hoy día director de Megavision. Hoy día director de Megavision. Yo le planteé la idea de hacer un programa que solamente revelara, que se llamaba, yo le decía, Infraganti. Que fueran los delincuentes, los sinvergüenza. Sorprendido, Infraganti. Me conversó en ese momento que la idea, el nombre de ese programa estaba inscrito por otro canal, pero que le dieran una vuelta. Y tiempo después, la gente del DocuReality dijo, ¿sabes qué? Nosotros tenemos una idea parecida. Se nos acercaron. Pero la idea aquí, me dijo, tenemos una vuelta de tuerca. Que además de mostrarlo, Infraganti, a los tipos, a los sinvergüenza, a los delincuentes, etcétera, lo hagamos pasar un mal rato. Que caigan en su propia trampa. Y así surgió. Se mezclan tantas cosas en este programa. Porque finalmente hay mucha gente que lo ve porque es entretenido. Logra ese primer objetivo. Luego hace un beneficio social, sin duda. Nosotros entendemos que es un programa como de utilidad pública. Es didáctico. Porque, como le decía al acosador, una imagen vale más que mil palabras. Y la gente aprende mucho al ver, por ejemplo, cómo nos roban, cómo nos engañan. Desgraciadamente hay algunos casos, como vemos aquí con la hermana Peña, que la gente le cuesta entender que todo este asunto de los demonios, de los brujos, de los espíritus, es una falsedad. Yo le quería preguntar a Rodrigo, que es más joven, ¿cómo entiendes que, Emilio, en los momentos más terribles siempre se refiere a los maleantes como, eres muy malo? Con amabilidad. ¡Tú le querías más cosas! ¿Hay que bajar mano? No, no. Yo creo que ese es el plus del tío Emilio. Y por eso lo queremos tanto. Porque yo nunca le he escuchado una mala palabra, ni siquiera fuera de cámaras. Ah, no. En la vano no dice ninguna mala palabra, siempre están correctos. Foto, nada, no. No, ni siquiera, no, no. Voy al baño. No te vayas al extremo. Después arreglamos en todo caso. Algo que también nos genera muchísimo risa es cuando interviene. Es porque justo aparte, o sea, justo a partir de esos, se revieron desde el Festival de Viña. Ah, sí. ¿Te acuerdas? El mismo no hace bien. Yo creo que hay que reírse de uno mismo también. Mira, mira. A ver, ¿qué es? Aquí está. ¡Malo! 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 Pero entiendo que jugando fútbol se te escapa un poco el... Sí, ahí aprovecho de votar. Ahora, si el programa se hiciera en otro país, ¿verdad? Porque con una dimensión de la violencia en otra escala. Es difícil, sobre todo en Latinoamérica. En México, lo más probable es que duraría medio programa. Mira, en las redes sociales dura la delincuencia. En YouTube, si ustedes leyeran los comentarios que haya... Te insisto, los mexicanos preguntan qué significa una luca en los comentarios después. Ya, qué buena. ¿Por qué hablan tan mal los chilenos? ¿Por qué dicen poc? Qué sé yo. Y también dicen muchos, la gran mayoría. Necesitamos un tío Emilio aquí en México y otros mexicanos responden, claro, pero dura un día y lo matan a él y a todo su equipo, güey. Órale, cabrón. Han matado 70 periodistas. Claro, no. Bueno, le mandamos saludos a los que hacen comunicaciones en México que le pasan bastante mal, en realidad. Oye, que sí. Señoras y señores, vamos a regresar con muchísimas cosas. Tenemos un desahogo expreso. Aquí todos dirán lo que sienten. Además, tenemos mitos o verdades de nuestros invitados. Hay mucho más. Te pillamos, pocadre. Volvemos en el 13. Un bingo. ¿Sabían que usando Red Compra para comprar una uñeta como esta o incluso esta simple pelota de ping pong pueden ir nada más ni nada menos que a Sidney de Australia? Así es, porque durante octubre, mientras más chica la compra, más grande el viaje. Solo tienen que usar Red Compra para montos menores a 10 mil pesos y automáticamente estarán participando. Red Compra vive con ella. Revisa las bases legales en Transbank.cl Ya pasaron las 12 de la noche. Eso sí quiere decir que comenzó el Cyber Monday en Despegar.com. No esperes más y aprovecha a comprar tus vuelos, alojamientos, paquetes hasta en 12 cuotas sin interés con todos los bancos exclusivos en el Cyber Monday de Despegar. Además, descarga la app y entérate de ofertas exclusivas todos los días. Solo por tres días, Cyber Monday es Despegar. No sé cómo retomar esto, pero para hacerlo breve acabamos de tener una conversación extra televisiva con Emilio en la cual un poco señala esta cosa de mantener el temple frente a la delincuencia, frente al peligro. Y las amenazas que pueden aparecer. Sí, pero es que yo creo que tenemos una ventaja cuando nosotros lo encaramos. Esto hay que decirlo. Somos nosotros quienes sorprendemos al delincuente o al sinvergüenza. Habitualmente ellos reaccionan, son muy valientes cuando están en grupos y cuando te sorprenden a ti. Pero en este caso somos nosotros los que los sorprendemos a ellos. Salvo en algunas ocasiones que nosotros hemos metido las patas, nos hemos aquilatado el riesgo que asumíamos. Como por ejemplo la población parinacota. Claro, que lo vimos con... Sí, fue complicado. Bueno, tenemos un juego para ustedes. Este juego tenía otro nombre, pero para el día de hoy le pusimos... ¡Que bajó! ¡Que bajó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que bajó, compadre! Que básicamente consiste en lo siguiente. Vamos a ver una escena que va a quedar de pronto congelada. No sabemos cómo termina esa escena. Esa escena es que tiene que ver con delincuencia. Y ustedes van a... De las alternativas que les vamos a proponer decir qué es lo que pasa en esa escena. ¡Que bajó! Primera escena del día de hoy. ¿Qué bajó? ¡Que bajó! Pongan atención, hay un auto ahí. Hay un poste también. Hay un poste y hay cierta... ¿Cómo vede o loco, no? Y hay hierba. ¿Hay qué? Hay hierba. En el pasto. Sí. Ah. Perfecto. Ya. Ya, atención, atención. No tiene patente el auto, dice. Claro. Lo tiene arriba, lo tiene arriba. En el Parabrisa. En el Parabrisa. Eso es muy sospechoso. Ya, ahí se detiene. No pasó mucho, ¿ah? Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Está difícil, no pasó nada. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Es una escena de mucha tensión. Tienen que haberse fijado en todo lo que pasó ahí. Alternativa A. Botan kilos y kilos de droga que llevaban porque fueron alertados de presencia policial. ¿Pero son imágenes reales? Son reales. Todo esto es real. Esto es real. Todo real. B. El auto es chocado por otro en medio de una persecución policial y el hombre sale ileso. Ah, mira qué bueno. C. Se llevan un arbusto a la calle progresando el robo más ordinario de la historia de la historia chilena. Alternativas. ¿Qué es lo que pasa? Rodrigo. Ya, voy George. Yo voto la A descartada totalmente. La que vota droga. Sí, demasiado de película. Sí, mucho. Mucha tele. Yo creo que es por todo el tiempo que se demoró la alternativa B. El choque. El choque de la persecución policial. Y el hombre se baja por algo tiene la puerta abierta porque justo sale y queda ileso. Emilio, ¿tú qué crees? Yo también pensaba en la B, pero ahora voy a votar por la C. Ah, por votársela. Ah, ordinario. Ahí tienes. Ahí tienes. Veamos entonces qué es lo que pasa. ¿Qué bajó? ¿Qué bajó? Ya, pasa justo para allá. Esta es una cámara de seguridad. Mira, oye, habían dos postes. Cepo. Están ahí. ¿Esto es Chile? ¿Esto es Chile? Esto es Chile. Esto es Chile. Arica. Chile. Ah, por eso el tipo de pasto. Por eso el verde. Ya, cierra la puerta uno. Ya. Y el otro. ¿Eh? ¿Eh? ¿No sabe hacer? Mira para todos lados. ¿Qué va? Se baja. ¡No! 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 ¡Era verdad! ¿Cuánto sabe el tío de Nigelio? ¡No! Se robaron el ángel. ¡No! Tengo mucho que aprender. Uno, cero. ¡No, no! No, no, pero... ¿Qué es un maestro el tío Emilio? Se gusta, es cero. ¿A poco la razón? Veamos qué es lo que ocurre ahora. ¡No! Ya, estos de noche, también una cámara de seguridad. Sí, una persona ahí a la izquierda. Esto es en Shanghai. Ah, Shanghai. Hay unos milios. El suelo está un poco... El tío Emilio es absolutamente una revelación. ¡Oh! Ya, ladrillazo. Ahí se detiene. ¿Qué pasa en esta escena? ¿Qué pasa? ¿Lo vieron bien? Lo vi bien. Alternativa A. Justo llega el dueño del local que está lanzando en el ladrillo con cinco amigos y comienzan a golpear a los ladrones. ¡Oh, el video! B. Uno de los ladrones golpea al otro con el ladrillo y lo deja inconsciente. ¿Por qué? De idiota. Sí. Entra en el local y se roban un tractor amarillo que es lo que se lleva mucho en Japón. O sea, en Shanghai. Shanghai. Va, partamos ahora por el tío Emilio. ¿Quieres partir? Sí. Para yo todavía estoy... Bueno, voy a comenzar. Sí. A ver. Yo creo que está muy de moda el tractor allá. Entonces, creo que se meten a la tienda y roban un tractor amarillo. Un tractor amarillo y salen así los dos juntos. Un tractor amarillo. ¿Ya? Emilio. Emilio está analizando. ¿Él puede encontrar algo más que nosotros? Sí. Sí, por ti, Emilio. Me voy por la B. La B. Le pega un ladrillazo uno al otro. Mira. Le voy a ganar de nuevo. No le tiramos. ¿Qué es lo que pasa? A ver. A ver. Ya, ahí están. Como que miran para todos lados. Verificando si no hay nadie. Claro. Verificando. Y yo creo que trae el ladrillo. Y hay gente muy interesante. Ahí saca el ladrillo. A ver, ¿cuánto sabe el tío Emilio? Sacó el ladrillo. A ver. Ya. Y el otro le... ¡Oh! ¡No! ¡Se pasó! ¿Cuánto sabe el tío Emilio? Emilio. Y lo noqueó por aquí. Oye. Oye. Es un maestro. No. Oye. Pero para. El tío Emilio. Oye, para. Siempre cree que los ladrones van a ser los más idiotas. Oye. Pero es verdad. Eso existe. Existe la convicción de que el ladrón, en algunas películas, el ladrón es como un genio y en realidad parece un físico nuclear robando. Y la otra, el ladrón es un pelotudo. Mi pobre ejelito. Yo creo que no hay que menospreciar la inteligencia de los delincuentes habitualmente y no es una frase cliché, van diez pasos adelante nuestro. Ya. Han pensado todas las posibilidades. Tienen todo el tiempo del mundo. Además, en la cárcel, que dicen que es la escuela del delito, tienen el tiempo para practicar robo, tienen tiempo para meditar, para pensar. Pero no contaban con Emilio. No. No contaban con Emilio. Vamos al tercer cuello. Esto tiene que ver con una tienda. Pónganle atención. Yo estoy listo para que me roben. Y ahí está una tienda. Ya. Hay un señor ahí mirando en el espejo. Mira para todos lados. No, esto va a ser ruso. Mira por los carteles. Alternativa A, el delincuente se arranca con los tarros. Ya. Comienza a esquivar los balazos de uno de los guardias. No. Y C, se roba un computador y es reducido por la vendedora del mes que está ahí justamente. Oye, yo creo que, tío Emilio, quiero advertir a usted esta vez. Está sintiendo, está sintiendo. Está sintiendo. No, no, no hay elementos así como para sacar, pero así, digamos que es la C. C. Hay que jugársela por la C. Ya, ¿y tú? Yo creo que no es la C porque ¿cómo saben que es la vendedora del mes? ¿Cómo se detecta? A partir de este hecho se transforma la vendedora del mes. Ah, ya. Puede ser la vendedora del milerio. Mira, eh, Sergio, ¿no hay 50 y 50? Se va el auto, se va el auto. Dispare usted, dispare yo. Ya, yo voy por la, para que se llama entretenido, la B. B. piensa esquivar los balazos. Balazos. ya, vamos a ser súper posible. Oye, esto es en Rusia. ¿Qué daño? ¿Esto es en Rusia? Sí, más el cartel de... Veamos. Mientras tanto, en un lado. Oye, la playa del mes debe ser... Ya, ahí está, entonces, como mirando para todos lados. Ya. Es como... Pero es una caja, ¿no? Un computador ese. Ah, el computador. Ah, el computador. ¡Oh! Ah, ya. ¡Mira! Y es capísima. Llegó otra. Llega la 20ª de abril, del mes de abril. No, la otra... Oye, y lo que lo... Mira, lo mantiene en el suelo. Es que la... 10.000 es un maestro. 3-0. 3-0. el tío, ve mucho YouTube. Oye, parece que se va el auto hoy día. Parece que se va el auto. Ya, queda el último, la última escena y que para que tenga alguna posibilidad a Rodrigo le va a valer 4. Ya, vamos a vendarle los ojos a Emilio. Va a valer 4. Veamos esto o sea la última. A ver. Vamos a ver. Una moto. Llega el mercadiño. Esto es en Brasil. Brasil. Brasil, 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 se baja uno. Un patanado. Ya, entró. El otro está al aguayte. Ya. Quédeme pa' mi casa. ¡Oh! Cuando pasa la otra moto. Chura. Vieron todos los detalles, ¿no? Sí. Alternativa A. El dueño local sale persiguiendo a los delincuentes con un hacha. O martes 13. El motorista sale volando por los aires desde dentro del vocal. Ya. Y C. Los de la otra moto le roban el botín a los ladrones. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué pasó? ¿Podrían repetir la...? Las alternativas son, el dueño local sale persiguiendo con un hacha a los dos tipos. La otra, el motociclista que está dentro de la casa sale volando de dentro del local. Volando porque alguien lo expulsa, no porque fuera un superhéroe. Y C. Los de la otra moto que justo iban pasando le roban el botín a los ladrones. Ok. Voy, George. Sí. ¿Ya? Yo voy por la alternativa A. Quiero ver un hacha. Yo quiero que el dueño va a salir con un hacha persiguiendo a los delincuentes. Ahora, veamos cuál es la respuesta correcta. Mira cómo analiza. Mira cómo analiza. Sí, pero es que Emilio tiene que decir cuál es. Ah, la respuesta correcta es Emilio. Pon la C. C. Te apuesto que le sale, te apuesto que sale. A ver, vamos a ver qué pasa en esta escena. Larga tape. Y ahí llega el mercadiño. Ya. Mercadiño. Un pan de queijo. Pan de queijo. Listo. Y ahora va a venir la otra moto. Ya. Iba muy rápida esa moto como para robar. A ver. Ah, ¿eh? Pasó. No fue. Pasó. No fue la moto. Pasó. Oh. Bueno, ahí me hicimos la trampa. Ninguno supo. Porque la moto se paró justo ahí. Yo dije, ¿qué va a hacer la moto cuando la mostraron? Se paraba la moto. Ahí está la trampa. Distracción. Te pillamos, compadre. A una siga, ¿no? 3-0. Es la experiencia, es la experiencia. Un titán. Un titán. ¿Vamos a votar algunos mitos o verdades? Tenemos mitos de inmediato, señoras y señores. A ver, Emilio. Mito o verdad para usted. Emilio se trata de corruptos con sus amigos. Con un amigo. Con un amigo. Ah, ¿verdad? ¿A quién le dice corruptos? A corruptos. ¿Cómo están o no? Sí. Marco Antonio Cuncilli, querido amigo, compañero de curso en la Universidad de Chile en periodismo, con el cual estábamos en la misma clase, en el mismo curso, y una vez un profesor, o una profesora creo que fue, dijo que todos los periodistas de espectáculos eran corruptos. Ya, no sé qué experiencia tenía ella. Y yo en ese tiempo tenía, estábamos en primer año de periodismo, 19 años, y estaba colaborando en espectáculos. Y esa profesora lo sabía. Entonces fue... Y ahí Marco Antonio agarró el vuelo y me dijo, corrupto, yo también que han pasado hartos años y nos tratamos de corruptos. Y el deporte... Claro. Sí. Hay que señalar que Marco Antonio Cuncilli era el jefe de deporte del área deportiva de Canal 13. Un gran valor. Sí, capo máximo. Sí, sin duda. Ya, otro mito de verdad. Tenemos Rodrigo. Rodrigo tiene un miedo extremo a las gallinas y por eso le dicen así. No, eso es mito. Ah, es mito. Eso es mito. ¿Y por qué te dicen gallina? Porque tuve la brillante idea, cuando yo era un lolo, más lolo de lo que soy, tuve la brillante idea de ir a un casting en vivo, 30 segundos donde mostréis tu talento. Y todos bailaban, todos eran minos, guapos, todos bailaban reggaetos, no era la época, el boom. Y yo hice como una gallina. Pero, Momo, ¿imitaste una gallina? Yo dije que tenía una enfermedad. Cada vez que veía gallinas, me convertía en una gallina. Y empecé a imitar a una gallina en vivo. Hice como una gallina. Y quedé como... Hay que seleccionar. Pero, ¿cómo se imita la gallina? Te pusiste la mano acá, Rodrigo. Te voy a enseñar a ti. A ver. Háganla junto. No. Háganla junto. No, no, no. Listo. Primero, la cabeza de gallina suelta. Suéltala, suéltala. Suéltala. ¿Ya? Alita de gallina. Ahí, alita. Potito parado. Para esa. Para el potito. No tengo potos. Me intento, me intento. Para el potito. Ponte de lado, para que se te vea el potito. Ahí, ahí. Eso, eso. Ahí está. Se volvió loco. Se volvió loco. Y las patas de gallina. Y ahí está. Listo. Oye, pero es bueno. Está bueno. Pero lo pasamos con una especie como de, ¿cómo se llama? Velociraptor. Sí. Pero es como los bailes de Fortnite, son como los bailes de Fortnite. Yo le decía a Rodrigo que es un buen momento porque ya tiene la fama, ya está. Entonces, le decía un buen momento para que dé un paso adelante y de ahora sea Rodrigo, ¿no? Ex-gallina. Claro. O gallo. O gallo. O gallo. Rodrigo Gallo. O Gavilán Pollero. O eso mejor. Gavilán Pollero. Soy la única persona con sobrenombre de mujer. Oye, no. Gallina. Femenina. Florcita. Florcita. Ah, Florcita. Florcita también. El diputado Motuda, como le dicen. Sí. Ok. Continuaremos con nuestro siguiente mito de verdad. Rodrigo. No, no. Emilio. Emilio. Emilio fue golpeado por los guardias del Papa Juan Pablo II. ¡No! Mito de verdad. Está bien reposado. No contestes. No contestes. Señor, no nos responda. No nos responda porque vamos a regresar con estas y otras verdades. Pasiones dentro de los próximos segundos aquí en Sigamos de Largo. Continuamos ustedes en el 13. Ya estamos de regreso. Seguimos viviendo junto a ustedes. Sigamos de Largo. 3 de las pantallas de Canal 13. Teníamos un mito de verdad que es alucinante porque habló del reporteo. Vamos a ver las respuestas. El mito de verdad es lo siguiente. Emilio fue golpeado por los guardias del Papa Juan Pablo II. Exactamente. Porque uno lo sabe de los guardias del pastor evangélico. Pero no fue en Chile. Ah, no fue acá. No fue en Chile. Eso hay que precisar. Yo en Chile me tocó justamente cuando vino reportear. Yo trabajaba en ese tiempo en el Diario La Tercera. Estamos hablando del Papa Juan Pablo II, Harold Boiti. Exactamente. Me tocó reportear cuando él vino a Chile. Y en el Diario La Tercera me tocó recorrerlo, acompañarlo en el avioncito que lo recorría por todo Chile. Entonces ya sabía cuál era la forma como lo escoltaban. De hecho, antes de que sucediera esta golpiza, en Temuco me acuerdo con Manuel González, que actualmente es un reportero gráfico que está viviendo en Estados Unidos, nosotros nos escondimos entre medio de unos minoválidos que estaban gliciados en silla de ruedas en Temuco para saludar al Papa. Perdón, pero ¿ustedes se hicieron pasar por minoválidos o se escondieron? Nos escondimos entre medio de la silla de ruedas, porque sabíamos ya el trayecto. Acuérdate que todos los periodistas los metieron en una especie de gallinero, no es por nada ruedas. Oiga, oiga, pero no es por nada. Entonces, nosotros dijimos allí, tenemos que tener una exclusiva con Manolo González y nos ubicamos entre medio de los virus válidos, los liceos que estaban con silla de ruedas y por ahí pasaba el Papa en Temuco. Y cuando el Papa va saludando a estas personas, a los liceos, yo de repente me levanto. ¡Y él dice el milagro! ¡Pagamos el viaje! Y saludo al Papa, qué sé yo, y miro a Manolo y veo que Manolo se había subido a una silla de ruedas y los papas, o sea, los guardias papales, lo estaban bajando en forma no muy cordial y Manolo se iba con toda su humanidad hacia atrás, incluyendo al liceado que estaba sobre su silla de ruedas. Y yo gritaba, yo gritaba, ¡la foto, Manolo! ¡la foto! Bueno, y pasó eso, nunca hubo foto porque el Papa pasó por ahí. De hecho, una periodista, una colega en ese tiempo de Televisión Nacional que reporteaba en la... porque todos los canales de Televisión se ponían un peto y era la transmisión oficial. Después que pasó el Papa, me agarró a chuchar literalmente. ¿Qué hiciste, Emilio? Del canal me retaron, que salí gritando todo, ¡Manolo, la foto! ¡Manolo, la foto! Bueno, y después me tocó ir a seguir en Bolivia y Perú al Papa cuando fue posteriormente. Y ya nuevamente sabíamos todo el esquema de seguridad de las Guardias Papales. Y esta vez, iban varios periodistas de Chile también. Y también la misma situación en una especie de gallinero, todo en el aeropuerto. ¡Allí, sillas de ruedas! ¡Vamos! Pero no, esta vez había un coro de niños. No, mentira. De un coro de niños lo estaba ahí. ¡Vamos! El mismo principio. Entonces, nosotros, esa vez andaba con Samuel Mena. Samuel Mena, reportero gráfico, gran valor. Y nos fuimos calladitos y dejamos que todos los periodistas se los llevaran al gallinero. Y llegamos, dimos una tremenda vuelta por la parte posterior del aeropuerto y nos metimos entre medio de los niñitos que estaban ahí, que estaban del coro. Y claro, cuando pasa el Papa, yo justo me levanto y le digo, ¡Santo Padre, soy, vengo de Chile! ¡Ah, Chile! Y me toma las manos el Papa y me saluda. Y Manuel, Samuel Mena, que estaba ahí, me toma la foto. Ahí sí, apareció. Que fue portada el día siguiente y me dice el Papa, me dice, saluda a todo Chile, mis bendiciones, qué sé yo, etc. Lograba la misión, Samuel Mena está con la cara llena de risa y de repente pasa el Papa, tres segundos después, y los guardias papales nos dan una camotera. ¡Claro! Las máquinas fotográficas por el suelo, yo también me sacaron... ¿Golpes? Golpes, golpes. Golpes, no, sin piedad. ¡Qué feíto! ¡Qué feíto! ¡Qué feíto! Pero bueno... Y eso debe ser peligroso. ¡Gajes de los físicos! ¡Son suíces, es horrible! Es que es así. Ahora sí ha llegado el momento del desahogo grupal. ¿Llegó? ¡Vamos! ¡Vamos entonces, señores! Ok, estamos listos. Ya, parte... Marcos. Marcos. No, nosotros queremos reivindicar acá algo que está bastante olvidado por lo políticamente correcto que es el hacer... ¡Uuuh! Para quejarse de alguien que se equivocó. ¡Saro! No tiene que ver con una discapacidad o algo así. Tiene que ver con... El derecho. Con los muertos vivos, con Godzilla, con otro tipo de generos. ¡El Godzilla! ¿Cachai? Entonces, ¿por qué no reivindicamos si te equivocaste el... ¡Uuuh! ¡Eso! Voy yo. Voy yo. Voy yo. Me vengo a desahogar contra el ciberbullying. A esa gente que le gusta comentar pesadeces, se burla de lo físico, no le importa nada más que él mismo, a todo ese egoísmo cibernético, por favor, paren. Se los pido de corazón. Vivan felices. Vivamos en comunidad. Dense besos. Quiero a su familia, a su entorno. ¡Puro amor! ¡Pongan huevos! ¡Pongan huevos! ¡Pongan huevos! ¡Pongan mensaje! ¡Pongan mensaje! ¡Pongan video! A poco de esas cosas del mundo moderno, yo quiero hablar de las selfies. Estaba leyendo un artículo de ese que del 2011 hasta ahora han muerto cerca de 300 personas de todo el mundo por sacarse selfies porque es gente idiota que se pone frente a un tren que viene hasta el último segundo y muere. Entonces, no las calculan mal. Volvamos a el caballito de la plaza. ¡Eso! ¡Vamos, Emilio! Yo me pongo un poquito más serio. Hace dos o tres semanas nosotros vimos en Tele13 un reportaje sobre el Dieselgate, el escándalo de la Volkswagen en Estados Unidos que ocurrió en el 2015 se destapó en Estados Unidos. Y en esa ocasión denunciamos que en Chile habían 5.000 vehículos transitando con un software fraudulento que contaminan 40 veces más que un auto tradicional. Tratamos de obtener una respuesta del Ministerio de Transportes no la hubo. Tratamos de entrevistar a gente del Ministerio del Ambiente no la hubo. Ha pasado el tiempo nadie dice nada y nos gustaría saber qué opina la gente qué opina la autoridad de que no se haga nada. Esos 5.000 autos corresponden a 200.000 autos benzineros contaminando con todo el daño que causan a la comunidad. ¿De una marca nomás? De una marca. ¿De la misma que? De la misma que mencioné y que hacen un daño porque estamos respirando un aire mucho más tóxico. Gracias, tío. El primer desahogo realmente. De verdad. Lo conseguimos. Yo quiero señalar que está el disco en Spotify del bloque depresivo el grupo del macha el hombre de Floripondo y de Chico Trujillo para que escuchen bonita música chilena en estos videos. Listo. Muchas gracias. Oye, gracias Emilio. Gracias Rodrigo. Que estén muy bien. ¿Quién viene mañana? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Jalindueñas. Jalindueñas. Sí, señor. ¡Oh, Jalindueñas! ¡Me encanta! Oye, pero Emilio, si yo me pongo así ¿soy sospechoso? No, no. ¿Te cachamos, por favor? A nadie se le puede jugar con la apariencia. Gracias.